Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estés bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Es que el aire me molesta. Bueno, pasado mañana, hace exactamente tres meses que me mudé para acá, para La Habana, y he notado muchas cosas diferentes en cuanto al lugar con el que yo vivía. Bueno, si me decís desde antes, te darás cuenta de que yo he estado en muchas provincias, lo suficiente como para hacer una comparación entre La Habana y las otras provincias, que es mucha comparación, de hecho. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo en este video, hacer una comparación. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar como de lo menos a lo más que me sorprende. Bueno, primero que nada, el transporte. Aquí para todos se utiliza guagua, literalmente. Los habaneros no les gusta caminar. Yo digo, con mi grupo de amistades, los pocos que tengo aquí, les digo, vamos a caminar hasta no sé dónde, y me dicen, caminar, tú estás loco, no sé qué. Pues nada, aquí los habaneros no quieren caminar, todo es guagua. Y las guaguas no son como en las provincias de estas, que son las dianas verdes. Las guaguas son muy diferentes. Y entonces, por lo menos, en las provincias que yo he estado, el servicio de transporte es malísimo. A veces no hay guagua para ningún lado, en ningún día tienes que coger solamente carro. Y bueno, aquí tienes la opción de las guaguas, los ruderos, los tarsis y las cosas así. Entonces, lo que más me sorprende hasta ahora, el tema del transporte, es eso. Que tú bajas a una parada, coges tu guagua, y si quieres ir para otro lugar, coges otra guagua, y así. Aunque el servicio últimamente está muy malo, y se llena mucho, y por eso me robaron los otros días. Pero bueno, el transporte. Lo otro que me sorprende mucho es la vida que es muy como que agitada. No sé, yo cuando voy a Mayabe, que siento que el día corre demasiado lento, y aquí el día corre, no sé, rápido. Cuando estás entretenido, ¿sabes? Porque cuando estás sin cosas que hacer, obviamente no. Pero bueno, la mayoría de la gente aquí se la pasa trabajando, y caminando por ahí, y como que no hay mucho tiempo, ¿sabes? Tenemos que parar porque está viviendo, pero bueno, no importa. Entonces, otro punto importante es el tema de la comida. En Mayabeque, donde yo vivo, cuando yo voy, y como en las otras provincias también, porque bueno, Mayabeque no es la única. Hay problemas con la comida, no hay comida, no hay nada que comprar. Literalmente, tú vas a un lugar y lo único que encuentras es lo mismo, aguacate, si acaso, cosas así. Pero la variedad no la hay. Aquí en Havana es totalmente diferente. Tú vas, por lo menos, en donde yo vivo, en la calle de atrás de mi casa hay muchos mercados, y tú vas y hay de todo. Hay arroz, hay frijoles de todo tipo, hay vianda, hay de todo lo que tú quieras comprar. Obviamente, está caro, porque la cosa está mala, la comida está súper cara, pero lo hay. Y entonces, en las provincias, ni caro ni barato. No lo encuentras en ninguna parte, pasas mucho trabajo para encontrar comida. Aquí la tienes cara, pero la tienes, aunque sea comparado con las otras provincias. Entonces, otro punto sería la gente. Yo me senté a hablar con mi mamá y le dije, dime cosas que tú ves que diferencian entre Havana y las otras provincias. Y ella me dijo esto de la gente, la forma de vestir. Todo el mundo tiene su forma de vestir y nadie te juzga por como tú te vistes. Y las cosas que, no sé, nadie te juzga por nada. Aquí todo el mundo anda en lo suyo, por lo menos hasta ahora. ¿No crees eso? Tú. Nadie se mete en nada. Nosotros no podemos estar grabando aquí, que la gente pasa normal. Nadie se mete en nada. Como en donde vivimos nosotros, que tú te pones a grabar y todo el mundo se queda así. Aterrorizado. Y todo el mundo anda en lo suyo. Todo el mundo tiene su estilo propio. No es como que lo mismo con lo mismo. Y bueno, entonces la gente es muy diferente. Y la gente también es muy sociable. Siento que aquí la gente, en comparación con las provincias, es más confianzúa. En plan, de que tú estás sentado aquí y vienen y se ponen a hablar contigo. Porque eso me ha pasado. Y nada, eso con la gente. Y bueno, el último tema, pero el más importante, es el tema de la seguridad. La Habana es súper inseguro todo. En cualquier parte te pueden asaltar. Lo mismo de día que de noche, que a cualquier hora. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema con seguridad. Solamente una vez que me monté una guagua y una señora que estaba loca, me empezó a caer atrás de un bulte cuadra. Y después me contaron que había salido de la cárcel y todo ese lío. Pero como tal, no he tenido problemas de asalto ni nada. Ah, sí. El P9. ¿Cómo que no? Si me robaron los otros días la billetera en un P9. Los robos en las guaguas son muy comunes acá en La Habana. Los carteristas te sacan las carteras sin que tú te enteres. Porque yo no me enteré de que me sacaron la billetera. Pero bueno, esos son robos. Ya me refiero, con inseguridad me refiero a esto de asaltos, asesinatos y cosas así. Hay lugares que son muy peligrosos. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en el centro los dos. Así que no hemos visto tanto lío. Pero sí sé que para los municipios que no son del centro y esto y tal, hay mucha inseguridad y así. Y bueno, pues eso es toda la diferencia que he visto hasta ahora viviendo tres meses aquí en La Habana. Es bastante diferente todo. Y no sé. Ah, brevemente, diferencias que también noto. El sol, el calor que hace y la mosquita que hay. Cuando tú te vas para tu provincia, ¿no notas eso? El sol, la mosquita y el calor que hay. ¿Dónde allá? Sí, no para las provincias. Porque el problema es que estamos aquí cerca de la bahía y mucho aire. Y también los edificios, la sombra. No es lo mismo. Como que sientes más el sol, el calor. Y aquí no hay un mosquito. ¿Tú sientes mosquito en tu casa? Bueno, donde yo vivo no hay mosquito. Yo vivo más cerca de la bahía que tú. Tal vez es por eso. Pero bueno, eso. Y nada, gente. Hasta aquí el video de hoy. Déjame comentarles que me abrí un canal de WhatsApp donde estoy compartiéndole más información a ustedes y así. Así que si quieres unirte, te dejo el enlace en el primer comentario fijado para que te unas ya ahora mismo y no te pierdas el contenido. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.